Bueno, yo creo que hay que soñar, hay que soñar, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no ganar un Tour de Francia? ¿Por qué no ganar un Giro de Italia? Si son niños, o sea, ¿por qué no soñar? Cuando yo era niño, o sea, yo también soñaba con ganar un Tour de Francia, un Giro, una vuelta a España, uno lo jugaba, decía, ojalá un día uno lo pueda ganar. Yo creo que ellos también tienen derecho a soñar, tienen derecho a tener esperanza. O sea, ya nos dimos cuenta que pudimos ganar un Giro de Italia, una vuelta a España, era un Tour de Francia. Así que si nosotros pudimos, ellos, ¿por qué no? La sugerencia es a que sueñen, a que crean, a que se diviertan en la bicicleta, que sean felices montando bicicleta, que sean felices con ese sufrimiento que uno tiene sobre la bicicleta. Cuando uno dice, voy a tope, no puedo más, ese sufrimiento incluso uno se lo debe gozar. O sea, es difícil, porque cuando uno va a tope, suena raro, ¿no? De cómo va a gozar el sufrimiento, pero es que es así. Es así, así que la invitación hacia los niños es que disfruten el montar en bicicleta, que sean felices, y luego los resultados, la verdad que poco van a importar si son realmente felices. Así que eso, que disfruten. Gracias.